Tres horas de sueño, no importa, te quiero, me quedo aquí una vida, si es por mí. El tiempo se para, mi corazón se aguanta, si te digo la verdad, pero muero por saltar, se hace tan natural quererte bonito. Mi única debilidad, es que te necesito, estoy loca porque te da un micro, yo estaba loco, yo nada más contigo. Amén. Abrausas con tu luz a cada vez que te enamorar cada mañan Sol, yo hablo contigo hoy para contarte Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Trajiste contigo una bella, sálvame Luna, puerta que está haciéndote de una Tal vez me verás llorando, pero de pura felicidad Suéltame en ella, bien mi amor La sensación tan natural, que era el tabonero Mi única, mi vida, es que te necesito Estoy loca porque te lo admiro Yo estaba loco y ahora mucho más contigo Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Dime, dime, por qué ser tú me causas con tu luz Suéltame en ella, bien mi amor Quieres te enamorar cada mañan Quieres te enamorar cada mañan